Hola amigos de Carauta Digital, bienvenidos a Con Erika. La migración en estampida de los venezolanos hacia otras tierras ha generado tantos inconvenientes en la región que hasta en la OEA se ha creado un grupo de trabajo para analizar ese tema. Nosotros hemos querido conversar sobre él con el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, el doctor Werner Corrales, a quien agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti Erika. Esta estampida de venezolanos ha generado tantos inconvenientes que tenemos hasta un grupo de trabajo. ¿Cómo va a hacer? ¿Qué va a pasar con ese grupo de trabajo? Un grupo de trabajo es un órgano auxiliar, no puede tomar decisiones. Lo que hace es prepara investigaciones que lleva a los órganos reales de la OEA, a la Asamblea, en fin, al secretario general. El grupo de trabajo comienza con muy buen pie, me parece a mí. Está haciendo investigaciones y está promoviendo de manera informal que los países incluso tomen la decisión de renovar documentos vencidos. La ONU, la ACNUR ha venido promoviendo lo mismo y en el seno de la OEA es probable que se tome esa decisión porque evidentemente el gobierno de Venezuela, por seguir molestando a quienes huyen despavoridos de Venezuela porque estamos en la precariedad más absoluta, también les quiere hacer la vida más difícil. ¿Cómo ve el hecho de que el gobierno se haga la vista gorda con la migración venezolana? En realidad es la misma postura que ha tomado con relación a todos los problemas de Venezuela y eso en el fondo tiene una finalidad. Este gobierno no está intentando resolver problemas económicos, este gobierno está intentando consolidar una situación de dominación. Lo hace a través de la tortura, de la persecución, de la muerte de manifestantes, pero también a través de condicionar, por ejemplo, la ayuda que le da a algunas familias muy pobres, condicionarlas a tener el carnet de la patria. Hay que verlo como una más de sus fechorías. Ante un gobierno que no reconoce la estampida de venezolanos, la hiperinflación ni la crisis humanitaria, ¿hacia dónde vamos los venezolanos? Nos lleva a un colapso total. Lo que pasa es que en los países es muy difícil que toquen fondo. Cuando yo oigo a veces a algunas personas diciendo esto está tan mal que va a desencadenar inmediatamente un desenlace, no creo que sea así. Para que haya un desenlace, además de que exista la situación que está generando el Estado, tiene que haber un liderazgo que proponga una acción en una misma dirección. Muchos millones de venezolanos, actuando cada uno de ellos por separado, no van a lograr reunir la fuerza suficiente para darle punto final a esto. El punto final a esto viene cuando la sociedad venezolana se una con unos fines muy claros para salir de esta camarilla. De una camarilla que no solamente hace un mal gobierno, es una camarilla que representa intereses que están fuera de la política. No es de nadie desconocido cómo se acusa internacionalmente a dirigentes del gobierno venezolano de estar metidos en temas de lavado de dinero, en narcotráfico, en fin. Esas acusaciones, sobre las cuales no ha habido un juicio definitivo que lleve a pruebas, esas acusaciones señalan que en Venezuela pudiese haber lo que se llama un Estado fallido. Un Estado que en su extrema debilidad se ha convertido, o que se puede convertir, en el refugio del crimen organizado y de la explotación de toda clase de intereses malsanos. ¿Y eso no le advertiría también a la región que, siendo Venezuela un núcleo de un Estado forajido y de delincuencia, no repercutiría también negativamente en el resto de la región? Bueno, evidentemente está repercutiendo muy negativamente. Y a eso se debe la reunión de Quito de la semana pasada y la reunión de la OEA. Evidentemente, la inmigración venezolana está creando problemas muy serios de tipo sanitario, de tipo de orden público, de muchas clases en todos los países que nos rodean, y particularmente Brasil, Colombia, Perú. En Chile, por ejemplo, que habían comenzado a recibir a los venezolanos muy bien, como lo habían hecho en Perú, ya se comienza a dar muestras de lo que podría llamarse xenofobia. Una de las decisiones de la OEA es hacer un llamado a los organismos de cada uno de los países para que promuevan una recepción solidaria y se disipen las primeras señales de xenofobia que se están dando. En un principio de este régimen, la inmigración venezolana era de profesionales. Ahora somos casi mendigos. Realmente, la inmigración que hay en los últimos días de venezolanos en América Latina es de gente que se va en situación de indigencia y que llega allá no solamente sin documentos, que llega sin ninguna posibilidad de encontrar una fuente de ingreso estable, porque en general son gente que tiene una calificación relativamente baja. ¿Qué acciones podemos ver en los próximos días respecto a Venezuela? Mira, yo diría que en los próximos días deberíamos esperar de los gobiernos que haya una acción interna en sus países para reducir los brotes de xenofobia. Creo que hay dos situaciones que nos están haciendo difíciles en las organizaciones internacionales que haya más movimiento en favor nuestra. El gobierno de México, por una parte, que está a punto de cambiar, no está queriendo tomar la posición protagónica que tomó, por ejemplo, el grupo de Lima. El gobierno de Brasil no está acompañando, debido a que se presentan muy pronto las elecciones, no está acompañando las nuevas iniciativas. Yo siento realmente que va a ser importante lo que se hizo en la OEA la semana pasada para promover que en todos estos países haya una posición distinta, mejor, que elimine los brotes de xenofobia. Pero no esperaría de la OEA nuevas decisiones hasta dentro de algunos días. Gracias al doctor Werner Corrales, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, por acompañarnos a analizar este tema que por supuesto seguirá siendo tema de interés en los próximos días. A todos ustedes los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por estar allí.